Hola chavales, mirad, me he comprado las nuevas Soft Flask de HydraPack, en la versión esta que sacan nueva, que es como más aislada, que se llama IT, al final del nombre, tienen varios modelos, tanto la bolsa como la Soft Flask, esta es de 500, y quiero enseñaros, mirad, veis el relleno, lo que tiene ahí dentro, no es más que una especie de segunda bolsa, que tiene dentro de la primera, de forma que lo que hay entre la parte de fuera y la parte donde va el agua, pues es como una especie de capilla, veis ahora está vacía, parece que está llena, es como una especie de capilla así, con textura como de gel, un poco fluffless, ¿me entendéis? Entonces os voy a enseñar, porque dicen, es compatible con cualquier chaleco de trail, vamos a llenarla. Vale, hasta la bola, vale, le ponemos el tapón, es de tapón gordo también, de boca ancha, para poder echarle, bueno, si echáis de sostar, o hielos, o lo que queráis, más rápidamente, vale, y aquí tenéis el bolsillo, pues en este caso llevo una Salomon de la S-Lab de 8 litros, vale, pero es lo normal. Bueno, pues vamos a meterla, vais a ver, que de sencillo no tiene nada, porque con esta capa extra que le meten, para aislar, pues es mucho más complicado meterla. A ver, a mala hostia todo entra, vale, o sea, si se refieren a eso, pues genial, pero no es lo que yo llamaría rápido, en una carrera o en un entrenamiento, de volver a meter. Vale, resultado, pesa un poquito más de lo normal, bueno, va a ser medio litro más la capa extra esa que lleva. ¿Aísla realmente más del calor? Pues mi percepción es que sí, no mucho más, vale, pues si la otra se te calentaba en 20 minutos, igual esto te aguanta 30. Si lo que quieres es meterte una tirada muy muy larga, al final después de una hora y pico está caliente todo.